¡Suscríbete al canal! En todos los pisos Que visiten Me acabo de romper una vasija Creo que no voy a poder hacer ambas cosas Es que además es muy complicado porque las vasijas que salen En el centro de la habitación Las rompes sin querer, ¿sabes? ¿Ves? Estas, por ejemplo A menos que tenga el máximo cuidado del mundo Así, de esta forma Haciéndolo despacito Así que además es un logro complicado Para este personaje porque depende mucho del dinero ¿Sabes? O sea, es un personaje que necesita dinero Por lo cual necesito romper vasijas Pero voy a intentarlo, ¿vale? Que si podemos hacer ambas cosas Sería increíble O sea, sacar true ending Más Traje B Sería epicardísimo Vale, pues voy a ir con cuidado Y voy a ir despacio Voy a mirar las habitaciones Antes de De empezar a pegar y demás A ver si podemos sacarlo, ¿vale? Double no sé qué No Mitosis ¿Esto afecta Al lanzallamas? ¿Que las balas se dispersen en más balas? Super glue Probabilidad de que tu arma principal Se convierta en el arma que tienes en la secundaria Creo que nunca ha tenido ese objeto, ¿eh? Cuidado Bien, vamos bien Despacito, ¿eh? Se me hace raro no romper ni una sala vasija Bastante raro Move faster And slow down Vale, cuidado Me voy a acabar cargando alguna vasija En algún momento Ya verás Vale Uf, será desafío La rooster key esa No sé No me acuerdo qué hacía, ¿eh? Vale, fuerza Bueno, ha nerfeado el dinero Lo que consigues de las De las armas, ¿eh? Vale Igual me cargo Una vasija Pero bueno ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? ¿Sí, no? Vale Vale Vale, por Dios Joder Es que No es fácil, ¿eh? Madre mía Un segundo Los enemigos Los enemigos tienen probabilidad De soltarte Objetos Está muy bien Vale Está muy guapo, ¿eh? Que los enemigos Tienen probabilidad De soltarte ítems Me parece Una hostia Vale Voy a tumbar al chunk En alguna habitación Donde no haya Vasijas Aquí Voy a tumbar al chunk, ¿vale? Debería poder matarle fácil ¿Qué? ¡Ah, el dinero, tío! Mierda No me acordaba, loco No me acordaba Que si me quedo sin dinero Empiezo a recibir daño Qué putada No me acordaba, tío ¡Ah, qué liada más grande, eh! Íbamos bien, tío Y encima teníamos la llave Dos puntos de daño Guay, la llave era muy buena, ¿eh? Dios, cuánto dinero Vale, ¿podéis moveros de ahí, por favor? ¿Puedes salir de ahí, por favor? Vale Enemigos Vale, sueltan Vale, ok Soltan la sala al morir Bla, bla, bla Sabe secreta No hay, no veo Este logro Yo creo que va a ser mejor sacarlo En una dificultad mucho más sencilla En la primera En Too Young to Die, ¿sabes? Buenas heres Para hacerte el chulo Pero lo voy a intentar Doble ítem La pluma Y crear el otro El desafío yo creo que es mejor hacerlo Después de visitar a la doctora Y subirte a la fuerza, ¿sabes? Por Dios Me ha costado, ¿eh? Esto incrementa tu puntería Que no me vale para nada Y esto Las armas no usan munición Por los tres primos segundos Bla, bla, bla Una mierda también El corazón sobre los pinchos ¿Sabes? Qué mala hostia, tío Vale La sala secreta No la he encontrado, ¿eh? La X marca el lugar Me revela la sala secreta Cursed crown Todos los enemigos reciben Un pequeño daño Después de limpiar la habitación Ah, no Después de entrar a la habitación No es mala, ¿eh? Porque está así como No voy a comprar nada Voy a guardar todo el dinero Para mejorarme el daño Vale, fuerza ¿Cuánto me queda? 300 Vale Y me quedan 100 Vale, perfecto 100 de dinero está bien, yo creo ¿Por qué quito 5? Debería quitar 6, ¿no? Dos armas en lugar de una No está mal Dinero, ¿no? Sí Perfecto Porque puedo cogerla Hacer así Y hacer así Cojonudo, tío Creo que no he roto Ninguna vasija aún Creo Bueno, esta no es la escena Es esta Siempre me equivoco, chicos Lo siento ¿Hola? Vale, ¿dónde puedo pegar? Aquí, aquí Aquí no hay vasijas Hay que tumbar al chung, ¿vale? Porque en todos los pisos Es muchísimo dinero gratis Loco Bueno Falta daño, ¿no? Joder, macho 250 Coño, pues le va a dar otro punto de fuerza Hombre, que si le doy otro Tengo casi toda la fuerza en el primer piso Jajaja Hostia, el problema va a ser la vida Si me hacen daño No puedo romper vasijas Para abujar corazones Hostia, este puede ser uno de los logros más complicados Del juego Qué bueno Supongo que si te lo haces en la primera dificultad No es tan difícil Vale ¿Qué me ha dado? Error Randomiza tu arma secundaria cada 3 segundos Me da igual Vale Hostia, ¿los matorrales cuentan como vasijas? No, ¿no? Espero que no Porque si no vaya liada Turururu, turururu, turutu Si rompo una vasija Seguimos ¿Vale? Sacamos el true ending y ya está Si la rompo, pues la rompí, chicos Voy a intentar no romper matorrales Aunque ¿Cómo hago esto, tío? Está gracioso esto, eh Shotgun shell, move faster Vaya mierda No me vale para nada Espero que los matorrales no cuenten como vasijas Porque si no, me río, eh ¿Momento? Esto ¿Mi arma cuenta como escopeta? Porque acaba de ser bufada por esto, eh Pues creo que es una liada El sujeto me lo acaba de liar Porque ahora tiene muchísimo rango Mira el rango que tiene Creo que voy a romper muchas vasijas por error Vale, la munición me cura En lugar de darme Me da igual Coño, no le pego, tú Vale, un corazoncito Gracias ¿No me ha dado dinero? Ah, claro Es que me la cambia Todo el rato La verdad La única arma que quiero Es la La estrella ninja Vasija Joder Vale Vale, bien Perfecto Creo que no he roto ninguna Matorrales sí Porque es imposible Evitarlo Pero Pero vasija no he roto ninguna Creo También manda cojones Intentarlo En Dificultad normal Que bueno, está bien Pero en True ending ¿Sabes? Que son aún más pisos Debería haberlo intentado Bueno A ver, si fallo y rompo una vasija Pues Ya lo intentaré Lo hago en la dificultad fácil Y Y una run normal Ok 525 dineros Tercer piso Es que Que llegue tan lejos El disparo Me va a joder Ya verás Eso me va a joder Vale Eh, no De hecho ese objeto ya lo tengo Y no le voy a sacar partido Joder Con cuidadito bebé Ay Dios Las vasijas Casi las rompo Vale Vale, sale esa careta Doble Suerte líquida Incrementa A poner Vale What Me ha dado Dos ¿Qué probabilidad había de eso? ¿Qué probabilidad había de eso, tío? Te da un espacio adicional de arma Y me ha curado algo ¿Qué es esto? Revelar localización de tiendas Tesoros Vale La brújula Vamos Madre mía Madre mía Ey, por favor 124 ¿Qué tienes, reina? Gunpowder Incrementa el tamaño de las explosiones No Superfinger Sí Disparo triple ahora, ¿no? Más lento, pero triple No sé si es worth it Tengo mis dudas Porque antes de disparar más rápido Y Pero ahora No sé Vale la pena, tío Lo he hecho bien cogiendo esto No sé A ver cómo es el boss No sé si lo he hecho bien, ¿eh? Cogiendo esto Algo me dice que no hice bien Siento que pego muy lento Estoy muy poco Me dejé llevar, tío Es triple shot, ¿sabes? Es el inner eye del Isaac Me dejó llevar No sé si lo he hecho bien ¿Qué viene ahora? Ah, el de la arena, ¿no? El desierto La tumba esta ¡Hostia! ¿Cómo hago esto? No puedo romper vasijas, yo ¿Contará? Yo no las estoy rompiendo, ¿eh? Que conste Espero que cuente Porque si no vaya risa, ¿eh? Fantasmitas de los huevos Me quedé quieto, tío Hostia, Skinny ¿What? Porque un arma me caga Me caga de dar quinientos y pico Hostia Las balas se dispersan Y más balas ¡Hostias! F Nada, he roto una Nada, F, chicos Se jodió Nada, no puedo sacar este logro En esta dificultad Y con ciertos objetos Hay que hacerlo En la dificultad más fácil Hay que hacerlo En la dificultad más fácil Y en una rune normal ¿Vale? Nada de true ending Epa ¿Qué es esto? Vale Caer de gran altura Estuar a los enemigos O algo así A ver, iba bien, ¿eh? Iba bastante bien Hasta que he cogido este item De mierda, tío Joder, genio Dijo ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Qué es esto? No puedes matar a este tío En menos de tres rotaciones Es imposible, ¿no? Claro, y lo de las balas Que se dividen Ocurre muchísimo Porque tengo esto, ¿eh? La suerte líquida Tengo doble suerte líquida Que no sé si No sé si se estaquea No sé si se estaquea No sé hablar Pero ocurre mucho Me va a costar bastante Sacar el traje B de ella, ¿no? Forezaken Crypt Crypt Nice, vida Estoy convencido de eso Que si lo hago en plan En la dificultad más sencilla Y sin coger ítems O sin coger ciertos ítems Es fácil Hostia, que me he cao sin dinero Oh, por favor Bueno Vale, vale No me acuerdo de eso, tío Casi la lío aquí, ¿eh? Qué asco de bicho, tío Qué mal escala el daño a esta mujer Tiene todos los puntos de fuerza Y empezó quitando cuatro Quitó seis Con la fuerza a tope Tío Me parece un poquito vergonzoso, ¿eh? Un poquito vergonzoso sí que es ¿Qué es esto? El UFO Adoro este ítem Lo adoro con todas las fuerzas De mi corazón Es que le mete Un mega slow a los enemigos Que es maravilloso, ¿eh? Silver Pendant Basic Contain Vale Las urnas tienen más dinero No estoy buscando la sala secreta, ¿eh? Me está importando tres pimientos, tío ¿Qué me queda? Vale Me quedan cosas por ver Salen secretos aquí Buenas tardes La luz es más intensa Las curaciones aparecen más a menudo Y el drone Hombre Drone y UFO Mi sueño húmedo Mi sueño húmedo El UFO y el drone ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Jeriel! Me quedé empanado, ¿eh? Perdón Joder Joder Con los monos estos De mierda Vale ¿Vida? Cuidado, ¿eh? Estoy bastante tocado Buenas tardes Buenas tardes ¡Joder! No puedo ver lo que aguanto, tío Vale Este era el payaso, creo, ¿verdad? Ok No sé si puede ser algún otro Payaso de los huevos Fuera de aquí ¡Eh! Magic Carpet Te da un salto extra, ¿no? ¡Qué frío! Nada más a sacarme la estufita Ahí está Santuario Ahora, ¿con qué venía? Ah, venía el escenario, ¿no? Este de... El blanco y negro No me gusta nada este mapa, tío El all set Vale Bullet travel faster Splash blood on impact Como asusta esto, ¿eh? Ahí, ahí, rapidito ¿Esto qué era? Ahora que caía, caía, ¿no? Sí Igual le mató en dos rotadores ¿Estaciones? No lo sé No lo sé No Ni de coña en dos rotaciones Ni de coña en dos rotaciones Con esta arma Complicado Joder Igual me da aquí Me han dado las sanguijuelas Vale Este tío Ha llegado a hacérmelo en una rotación Pero depende del arma Hierba dorada, que rico Vale O sea, he llegado a hacerme este tío en una sola rotación Pero te hace falta una buena arma y buenos ítems Disparando tan lento No lo consigo Hombre, si disparo lento Pero quito 20 por proyectil Pues me lo hago rápido Ole Doble ítem Haz de corazones ¿Y cuál es el otro? Incrementar el daño a las escopetas No sé si esto contará como escopeta Y esto era mantener Vale Quedarte aquí en una habitación Cada vez que caigan bombas No sé cuánto Creo que no cuenta como escopeta esto O para algunas cosas sí y otras no Hay que ir a marcar el lugar Chicken ramen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que todo tiembla Hace más daño Hace más daño cuando tienes menos de 100 Fear itself Dispara tus armas más rápido Vale Vale, ahora disparo mucho más recién Joder Vale, esto es disparar más rápido Como rebota todo Tú ¿Cómo escapo de ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué me da el daño? ¿El fire raid? ¿Polga de armas? Vale Imagínate intentar pasarte esto Sin romper vasijas Con el arma que tengo ahora Una broma, ¿sabes? Ah, eso A ver No No me aumenta el daño O sea Te aumenta el daño Ese item te aumenta el daño Y el fire raid Este De tus armas secundarias ¿No? Vale Vale, nos vamos Eh, ¿qué me han dado? Bit B-T-G-O Ah, vale Comprar las tres armas Vale Comprar tres objetos Te da un ítem gratis Bla, bla Corazoncito Corazoncito La monstruosidad Vaya paliza Le he metido Ay Creí que voy a cruzar Antes Estoy un poco fedeado Podría ir a la tienda Y comprarme dos objetos Pues ya me compré uno Creo Pero Con los fedeados que ya voy Me encanta la música De este mapa Tío Creo que hay Un logro con Lidia Que consiste En sacar muchos ítems Con la pasiva Ahí lo tenéis Ese mismo me refería A ese me refería Sacar diez ítems En la misma run Con la pasiva Pues mira Un logro más Cojonudo Maravilloso Estaba pensando Y digo Si no lo consigo Igual me hago un loop ¿Sabes? Sigo Bastante Intrigado De porque Un arma Que rompí Que creo que era La guitarra Me dio 550 de dinero Tío O ha sido Un bug O ha sido Alguna sinergia Que desconozco O no sé Muy bien Que ha pasado ¿Alguien tiene Respuesta a eso? Oye Oye El marcado Para morir No funciona Con voces Creo Uh El fuego Quema a los enemigos Durante más tiempo Y les hace más daño Objeto Absolutamente Esencial Y maravilloso Con este personaje Porque el spray Este O la laca Es una quemadura ¿Sabes? Ahí va ¿Qué es esto? X-Ray Te permite encontrar Una sala extra En cada Cada piso Aunque bueno Lo de la quemadura Y tal No lo noto Veo que hago El mismo daño Creo que estoy Haciendo el mismo daño Pero bueno Aquí no es ¿Por dónde es? ¿Tío? El que te cuento Au Au ¿Qué está pasando? Loco Bueno He jugado muy mal Esa habitación Me lo merezco Me lo merezco He jugado muy mal Eso No me preocupo Ni por dodgear ¿Sabes? Vale Vale A ver Palisita ¿no? Dios Que frío Chicos Si tengo la calefacción puesta Bueno No ha calentado lo suficiente Me gusta mucho Lidia Me encanta el arma de Lidia No me gusta que tenga poco daño Entiendo por qué tiene poco daño Pero Es lo único que no me gusta mucho Pero cuando empiezas a avanzar Y tienes sinergias Como tengo yo ahora Aunque en monotarget Como el boss final Igual lo paso mal Para matar al boss final Igual me cuesta Hay otro logro Que es hacer Dos loops seguidas Podemos hacerlo también En otro vídeo Aunque sería un vídeo muy largo Podríamos hacerlo En la máxima dificultad Doble loop seguida Con final verdadero De algún personaje En xmost die ¿Esto qué es? 25% Vale Descuento Probabilidad de empujar a los enemigos ¿No? Si Pues eso Que podríamos hacerlo En algún vídeo Máxima dificultad Doble loop Final verdadero E intentar sacar algún traje De algún personaje Uff Eh Perdón Vale Incrementa tu fight rate Vámonos Pego rapidito Paramos Quiero más contenido De este juego Por favor ¿No hay información Sobre qué van a incluir O qué planes tienen? No verdad Pero cómo nos lo vamos a gozar Cuando llegue Nuevo contenido ¿Eh? Cómo nos lo vamos a gozar Lo sabéis vosotros Y lo sé yo Lo sabéis vosotros Y lo sé yo Venga aquí Venga aquí ¿Qué personajes me faltan por True Ending? Digby creo Lidia Y Luis ¿Puede ser? No sé cuál me falta ¿Eh? Get ready Get ready For the next battle ¡Vámonos! ¡Vámonos! Recordad que hay un logro Que es pulsar estos tres botones En menos de un minuto ¿Vale? Yo ya lo hice Pero digo por si Por si no lo tenéis Madre mía ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Probabilidad de que tu arma No sé qué me vale ¿Qué es esto? Ah, vale Me compré el mapa también ¿Me he pulso a todos? ¿Me he pulso a todos? ¡Qué locura, tío! Buah, aquí puedes sacar un mega combo con Digby Realmente, ¿eh? Que creo que hay un combo de 25 con Digby Un logro, ¿vale? Que es hacerte un combo de 25 Y te lo puedes sacar fácilmente ¡Eh! Otro compañero Dos flashbacks Buenas tardes Vale, acá hay más corazones Aún más Como si fueran pocos, ¿sabes? Au ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí me voy a curar entero O no Ni un corazón Creo que no me lo paso, ¿eh? O igual sí Pero paso por poco Let the bloodshed begin Me han cambiado el arma, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Qué pedazo de arma, papi! Ahí va ¡Cáete! Gorier kills ¡Cuánta sangre, tú! Otro objeto, vamos Jumping on enemy hearse Vale, saltar solo a los enemigos Les hace daño, ¿no? Madre, con la espadita, ¿no? ¡Mira! Me da igual recibir daño Cuántas salas secretas, por Dios Eso es lo que hace el Gorier kills, ¿no? La sangre ¡Qué pedazo de espada! Esto puede tenerlo cualquier personaje Esta espada Esto puede sacarlo cualquier personaje Está rota, ¿eh? Creo que está rota la espada Me atrevería a decir Exit realm Cleared Que sí, venga Que sí Quieto Voy a coger la vida Por si acaso Nunca se sabe Cómo te puede dar aquí Un embolia En medio del combate Y te matan Ay, perdón Creo que Lidia es de los personajes más fuertes Estoy convencido Lo de la recompensa es muy cheto, tío Es que mira todos los ítems que tengo Yo creo que es de los personajes más rotos Lidia Al principio cuesta un poco Pero luego Madre de Dios ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Qué paliza Qué paliza La acabo de meter Cáete Asquerosa Con toda la sangre que sale Y quién es Gorier Por cierto Por el objeto ese de Gorier Kills O Gorier significa Lo que no sé Bueno, ¿Heri? Qué palisita Pues A ver Con los objetos que hemos cogido Era imposible Hacerlo de las urnas ¿Vale? Eso tienes que hacerlo En la dificultad más baja Y coger la menor cantidad de objetos posibles Que modifiquen tu ataque ¿Vale? Y hacerlo con calma Y pasártelo rápido Se puede hacer Se puede hacer Pero es un poco de coñazo Hemos sacado Los 10 objetos En la misma run Y ahora sacamos el true ending Dos logros Dos logros Dos 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 logros Falta digby 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 Y faltaba ella Ahora me faltan Digby Y Fuji ¿Verdad? Digby Y Fuji Hay una también de hacerse Completarse una run en menos de 20 minutos Que esa tiene que ser facilísima Porque te la pasas en la dificultad máxima Vas directo al boss Y ya está Tengo exactamente 64 de 84 logros Me faltan 20, tío Me faltan 20 Que son Todos los true endings Todos los trajes Los correspondientes trajes Lo de los 20 minutos Doble run La máxima dificultad Conseguir todos los logros Bueno, ahí ya En total son como 3 o 14 los que he nombrado Contando true endings y trajes B Y luego no sé Vaya juegazo, ¿no? Una horita de run Muy chido Venga, hombre Vaya arte conceptual más bonito Vaya arte conceptual más chulo Me gusta bastante Bueno, vaya créditos más largos Bueno, vaya créditos más largos También Slade the Spire Ah, hay otro logro con Fuji Que es tumbar al chunk en todos los pisos que visites Eso es fácil Hombre, si lo haces en dificultades normales Es fácil Lo esperas En normal o incluso en painful Esperas a que aparezca Pa, 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 pa Y ya está Y además Fuji Bueno, Fuji es melee Pero pega bastante fuerte A mí Fuji me mola Creo que no hay ningún personaje en este juego que me desagrade No hay Me gustan todos Es que hasta Mumba me gusta Joder, las tetas de la tía Parecen dos cabezas de calvo Es impresionante Vale, extras Esto es el traje B Traje B, supongo Ah, no True ending con cada personaje Esto es el traje B Este es el traje B de Luis, creo Sí El traje B de Fuji Y el traje B de De cada personaje Vale Después Esto no sé qué es No puedo verlo No me deja verlo, eh Es secreto Es el único secreto El true ending con Dickby Vale El true ending con Fuji Vale Completo una run en 20 minutos o menos Esto es facilísimo Una run sin recibir daño Vale Este puede ser el más complicado Porque te puede hacer daño a cualquier tontería Pero esto lo haces en la dificultad más fácil Con algún personaje No sé Incluso Mumba Maluma Que tiene bastante daño En la dificultad más baja Haz una run Dos loops en la misma run ¿Qué es esto? Es un mechero, ¿no? Una run sin visitar ningún shopkeeper Esta también es sencilla Happy Halloween No sé qué es Eh, con Dickby es un combo de 20 Esto puedes hacerlo facilísimo En el último mapa Donde sale un montón de enemigos Destruye a full ammo golden gun Destruye una Hostia La golden gun sale muy poquito, eh Una golden gun con toda la munición Como Luis Hombre, que te salga la golden gun Es complicado, ¿no? Obtener el Mumba launcher Como Mumba ¿Qué es eso? Completo una run Sin usar ningún arma Además de la escopeta O el rocket launcher Como Jules Ah, bueno No coges armas y ya está Desbloquea cada medalla Vale Eh, no hay ninguna run Que sea... Ah, esto Vale, he completado el juego Con X must die Vale Vale, son asequibles realmente Poquito a poco Espero que os haya gustado Y nos vemos Chaito Recuerda dejar un like Por favor, que ayudo un montón Chao